Y la Red Nacional de Radio y Televisión. Buenas noches, amigas y amigos de toda la República Bolivariana de Venezuela, América Latina y el mundo. Hemos convocado a esta cadena nacional de radio y televisión por instrucciones del ciudadano vicepresidente ejecutivo de la República, Nicolás Maduro Moros, con el propósito de dar lectura al siguiente comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa al pueblo venezolano y demás pueblos hermanos sobre la evolución clínica del presidente Hugo Chávez tras la intervención quirúrgica practicada el pasado 11 de diciembre. El gobierno bolivariano mantiene contacto permanente con el equipo médico que atiende al comandante Chávez, así como con los familiares que lo acompañan en su proceso posoperatorio en la Habana, Cuba. El presidente se encuentra en una situación estacionaria en relación con la descrita en el más reciente reporte, cuando se informó sobre la insuficiencia respiratoria que enfrenta al comandante Chávez como consecuencia de una infección pulmonar sobrevenida en el curso del posoperatorio. El tratamiento viene siendo aplicado en forma permanente y rigurosa y el paciente lo está asimilando. El gobierno bolivariano reitera el compromiso de mantener informado al pueblo venezolano sobre la salud del comandante presidente y lo invita a desoír los mensajes de guerra psicológica que desde el extranjero pretenden perturbar a la familia venezolana. El gobierno bolivariano felicita a las y los estudiantes, a las maestras y maestros, a las trabajadoras y los trabajadores de la educación y a los padres, madres y representantes por el reinicio de clases en este año escolar 2012-2013. Asimismo, agradece a las empresas del sector agroalimentario que acudieron a una reunión de trabajo con el vicepresidente ejecutivo y ministros del gabinete para articular esfuerzos contra el acaparamiento y la especulación y reitera su compromiso por garantizar el suministro estable de productos de primera necesidad para el pueblo venezolano. Que viva Chávez. Caracas, 7 de enero del 2013. Muy buenas noches.